Una de las series más esperadas por los coleccionistas es la serie 4, por fin ha llegado una de las mejores series con personajes oficiales y figuras con muy buenos detalles. Cada paquete contiene una pequeña base para colocar de forma ordenada en nuestra colección de figuras, la pequeña placa base ahora es de color rojo y cada una de estas piezas por defecto tiene el nombre de cada figura. Una de las figuras más esperadas por la comunidad de coleccionistas, Dare, es una de las figuras con menos detalles dentro de la serie, los colores de la figura están muy apegados a su versión del juego. Es la tercera figura femenina dentro de la serie de los héroes y la segunda en tener su casco opcional, podemos personalizarla dejándola con su cabeza o intercambiándola por el casco, la acompaña una pistola UDST sin detalles. Tenemos la cuarta figura del equipo Majestic dentro de la serie de los héroes, pues de forma continua hemos tenido ya cuatro figuras de este equipo. El Spartan Horn en la serie 1, el Spartan de Marco en la serie 2, el Spartan Hoy en la serie 3 y ahora el Spartan Madsen dentro de la serie 4. Tiene la misma temática en cuanto a sus detalles de pintura, estos se encuentran repartidos en casi toda su armadura. La insignia del equipo Majestic también está presente, el visor es de color naranja y negro para los bordes, esta figura está acompañada por su arma por defecto en el juego, un sniper color gris oscuro con detalles de pintura color negro y gris claro. Continuamos con una de las figuras no oficiales de la serie, tenemos una nueva versión del Spartan Argus, ahora con la variante Arestor, como color base tenemos el azul, detalles de pintura color blanco en protectores de las piernas, armadura del pectoral y casco, también detalles de pintura color amarillo y negro. Es una de las mejores figuras, pues sus detalles están muy bien logrados, esta figura está equipada con un rifle de batalla variante prestigio, con detalles de pintura amarillo y azul. El segundo Brut dentro de la serie de los héroes, décimos, la armadura para esta figura utiliza algunos moldes de los Bruts menores de los desterrados, solo para tener hombreras diferentes, esta armadura es de color gris oscuro, con detalles de pintura color rojo granate para la armadura del pectoral y azul. La cabeza de este Brut utiliza un nuevo molde especial para esta figura, tiene detalles de pintura, a esta figura lo acompaña un martillo gravitatorio con detalles de pintura color café y rojo. La segunda figura no oficial dentro de la serie héroes 4, el Spartan Wetwork, lo encontraremos con la armadura color rojo, detalles de pintura color blanco y negro, la pintura negra se ve con menos intensidad, dándole un toque de detalle diferente, estos detalles están en hombreras, armadura del pectoral y espalda, el casco también posee estos mismos detalles de colores. Esta figura está equipada con un cañón de combustible variante light of horse y con detalles de pintura color amarillo y rojo. Una de las mejores figuras de la serie héroes 4, el Capitán James Currer de la nave Spirit of Fire, como color base tenemos para la mayoría de su cuerpo el verde, detalles de pintura color negro, gris y amarillo. La cabeza también posee detalles de pintura, como ya es costumbre los ojos son unos pequeños orificios, también cuenta con el logotipo de la UNSC en la gorra, los detalles de pintura para esta figura están muy bien logrados. En una de las piernas encontraremos una mochila de municiones o pistolera táctica, esta figura está acompañada por la micro figura de la inteligencia artificial Isabel que conocimos en Halo Wars 2, equipando la figura tenemos una pistola Magnum sin detalles. Sin dudarlo, la serie héroes 4 trajo consigo figuras con detalles muy buenos, aunque en algunas la calidad ha bajado un poco, de nuevo tenemos una figura no humana dentro de la serie, lo cual se agradece bastante, aunque por el lado del armamento podrían haber implementado más armas detalladas, ver figuras con detalles tan comunes baja la calidad de la serie, ya que estas series se caracterizan por ser muy detalladas. Amigos, esta fue la review de la serie héroes 4, ¿cuál es tu figura favorita de la serie? déjalo dicho en la caja de comentarios, esto es SquareBlog y nos vemos hasta el próximo video.